Casa de oración Zulpango presenta Y de pronto se encontraron a un par de chicos que eran muy groseros Estos de ellos comenzaron a molestar a Lili y a José Entonces José se molestó tanto que quiso reaccionar de la misma manera Pero Lili le dijo, no José, no hagas eso, no puedes ser como son todas las personas del mundo Si ellos son malos, déjalos así, porque nosotros no podemos ser igual que ellos Porque nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y debemos demostrarles Cómo es que debemos vivir la vida con Dios en nuestro corazón Estos de ellos recordaron un versículo de la Biblia que es Salmo 14.2 que dice así Soba miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios Dios siempre está buscando a personas que busquen de Él, que busquen de su paz, de su amor Porque le pone triste que haya personas que no crean en Él Le pone triste que haya personas malas en el mundo Por eso es que tú siempre debes buscar a Dios con todo tu corazón Y Dios va a llenar ese corazón de mucha paz y mucho amor Chicos, espero les haya gustado mucho la historia, fue muy cortita Y espero que hayan aprendido a que aunque existan personas malas en el mundo Ustedes no pueden ser igual que ellos Porque ustedes siempre deben demostrar que tienen a Dios en el corazón, ¿vale? Para ilustrar nuestro Salmo, vamos a repetirlo primero todos juntos Que dice así Salmo 14.2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios Otra vez chicos Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios Chicos, recuerden que Dios siempre y siempre nos está observando Y que sobre todo ve nuestro corazón Qué tan dispuesto a amarle está nuestro corazón chicos Para ilustrar nuestro Salmo, vamos a hacer el dibujo de ya sea una niña o un niño Y un corazón Que nos represente que el corazón tiene entendimiento de buscar a Dios, ¿vale? Espero les haya gustado mucho chicos y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!